Hola, hola mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú mi amor? Mi amorcito corazón, ¿cómo estás? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor, y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Este canal está también conectado a mensajes de tu ser interno, esto quiere decir que a veces estos mensajes de colectivo los mando a mensajes de tu ser interno y los videos que hago de mensajes de tu ser interno los mando aquí a como te leo el tarot, así que de vez en cuando vas a ver como la misma tónica, pero es exactamente lo mismo para mí y para todos nosotros. Así que te invito a que veas de vez en cuando, pases por el canal de mensajes de tu ser interno, yo sé que te va a gustar, también hay mensajes como los que voy a hacer ahorita. Vamos pues, mi querido colectivo, vamos a sacar una cartita aquí de estos mensajitos canalizados y vamos a ver de qué tenemos que hablar, a quién le puede estar resonando. Vamos, saco esta cartita acá y mira lo que dice, despierta, dice, ahora sí se ha dado cuenta de todo lo que le amaste, es que será muy tarde para esa persona. Mira, eso es como todo. Los hijos, por ejemplo, hay hijos que son de verdad mal agradecidos, perdóname, que tú le das y le das y le das y esa persona, esos niños o esos hijos, absorben, 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 piden, 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 pero no dan nada. Hay hijos que son así, que de repente, oye, sienten que se lo saben, que se lo merecen todo y no hacen nada por, quizás por alegrar a sus padres, sino que todo, todo quiero, quiero, quiero y no hacen nada por nada. Son aquellos hijos que empiezan a crecer de una manera un poco egoísta con los demás, ¿cierto? Pero, oye bien, cuando no están contigo o cuando están lejos, se acuerdan de la cantidad de amor que le diste, ¿verdad? De la cantidad de cosas que le ofreciste a esa persona y que esa persona no la supo apreciar. Sobre todo, más que todo, es cuando uno se muere. Que muchísimas veces dicen, Dios mío, si yo tuviera a mi mamá o a mi papá vivo, tanto, tanto que le hice la vida a cuadros y tanto que me quiso mi papá o mi mamá, ¿verdad que sí? Bueno, para que entiendas más o menos de qué estamos hablando. Esta persona ahora está empezando a despertar, esta personita especial, y se está dando cuenta ahora de todo lo que le amaste y que esa persona lo desperdició. Esto quiere decir que te tenía acá como oro líquido en las manos y te dejó escapar. Se le fue por los dedos, te dejó caer, no te recogió, no te amasó, no te amoldó, nada. Te dejó, te dejó, te dejó fluir, te dejó escapar. Y eso era todo lo que tú le amabas a esa persona y esa persona no lo pudo ver. O quizás lo veía, pero le daba igual. No le cayó el 20, como dicen, no se dio cuenta porque estaba pensando en otra cosa, porque estaba pendiente de algunas otras cosas. Y de verdad que lo más importante para esa persona era el sentimiento que podías tú tener con esa persona y de verdad que no lo vio. No lo vio, pues, no lo vio, no lo vio. Vamos a decir, no lo vio. Pero ahora que está lejos de ti, ahora que ya no está contigo, está empezando a sentir cuánto me amaba mi colectivo. Y tú sabes cuándo se va a dar cuenta, por ejemplo, cuando llegue a su vida alguna otra persona que ni por las patas te dé. Cuando llegue a su vida una persona que ni siquiera le dé la milésima parte de amor que tú le dabas. Ahí es donde esa persona va a entrar en cuenta de que como colectivo nadie, como me amó colectivo nadie. Ahora, la pregunta de las 64 mil es que será tarde para esa persona si quisiera volver. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ver a quién le estoy leyendo. Vamos a ver si de verdad habrá la oportunidad para esa persona. Pero ya de una vez te estoy diciendo que si quisieras preguntar si esa persona va a volver, esa persona tiene toda la intención de volver porque ahora sí se dio cuenta de cómo tú le querías. Ahora, después de fracasos y más fracasos, tenía que caerse en un hueco, levantarse, se le dobló el pie, se resbaló, se cayó por un barranco. Tenía que pasar todo eso para darse cuenta de que de verdad eras tú y solamente tú el indicado o la indicada. Así sucede, muchachos, así sucede eso. Vamos a ver, mira, está trabajando con su magia y fíjate tú que la primera carta que le sale, la carta de su primera energía, vamos a decir así, lo primerito que uno le agarra a esa persona en energía es justamente el mago. Ahora esa persona quiere hacer la magia, una magia y hacer la realidad, quiere pedirle a su ser interno, a su ser cuántico, a su ser más profundo que por favor le ayude contigo. Porque sí que se dio cuenta que de verdad eras tú y solamente tú. La angustia que puede tener esta persona, en todo caso te lo voy adelantando, es el hecho de que cómo estás tú ahorita, porque eso es lo que sale aquí, será tarde. ¿Cómo estás tú ahorita acá? Ahora, una cosa es que esa persona se haya dado cuenta que de verdad tú le amaste como a nadie y que a lo mejor no existe en la tierra quizás otra persona que le ame como tú. Estoy casi segura de eso. Pero el problema no es ese. El problema es que esa persona ahora no sabe si tú tienes la misma intensidad de amor que tenías antes o que quizás ya no. Es ahí el detalle. Ese es el karma que va a estar pasando esa persona. Vamos a seguir viendo. Esa persona sí que se tuvo que ir y se está yendo y se fue, pero dejó atrás muchísimas cosas. Y de verdad se fue esa persona por alguna razón, porque y entre las razones que podemos tener acá, es que esta persona se fue súper confundida. O sea, mismo que tú le amabas con locura, que le amabas, que de verdad le demostrabas que era que esa persona para ti era lo máximo. Quizás a lo mejor por eso pudo haber sido tan bien que esta persona terminó por irse, por por expandirse, por salir, porque estaba tan seguro, tan segura de ese amor que le dabas, que esa persona decidió. Pero pues le fue muy fácil, no se sentía que a lo mejor te quería de la misma manera y por eso se fue. Pero lo que no sabía o lo que está dándose cuenta ahora es que como tú, nadie, que como tú le amaste, nadie. Sí pudo saber y darse cuenta, ni tonto que fuera, porque tú fuiste bien evidente de que tú no le querías. Claro que sí, mucho. Pero de qué manera? Eso ahora lo está viendo. No sabe todo lo que le amaste, sino ahora lo está viendo. Ahora se está dando cuenta. No es tan fácil quizás querer una persona así. Quizás no ha encontrado a alguien que le ame así, porque sabe que es difícil, es una persona difícil y que solamente tú podías aguantarle todo lo que le aguantaste. Mira pues, mira lo que quiere esta persona. Mira cómo se ve ahora esta persona. Yo sí que te digo, ese es un karma que tiene esa persona, aunque esté con alguien. Y parece ser que más de uno de esos ex están ahorita con alguien, pero nada que ver. Mira, nada que ver lo que ve y se acuerda de ti y piensa de ti y piensa muchas cosas de ti. Pero se da cuenta que quizás si está con esta persona, esta persona no te está dando pero ni por los tobillos en cuestión de amor. Quiero decir, está muy, pero muy consternada esta persona y viene definitivamente en cualquier momento a tomar decisiones de amor para contigo. Sí que te lo digo ahora también tengo que decirte algo. Esta persona también puede ver que haya alguien nuevo en tu vida. Ahora, eso sí le va a doler muchísimo, eso sí que le va a doler en la madre, porque tú sabes lo que es imaginarse esa persona que ese amor que tú le diste a esa persona, tú se la puedes dar a otra persona. Porque te voy a decir una cosa, esa persona tiene que tener claro algo. Y si esa personita me está viendo, ese ex, te lo voy a dejar claro ex. No es porque seas tú que ese colectivo te amó como te amó con locura. Es que colectivo tiene esa particularidad de amar así, cuando ama, ama. No es porque seas tú realmente, porque eres tú. No, es porque colectivo cuando se entrega, se entrega y cuando ama, ama. Y le estoy leyendo a alguien que está en esas condiciones. Entonces, ese amor que tú rechazaste en algún momento o que tú dejaste en stand-by o dejaste por ahí, ese amor viene a alguien y se lo gana. Y colectivo es capaz de darle ese amor que te dio a ti y más. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahí te lo dejo, mi querido y adorado colectivo. Así que hay alguien nuevo que va a venir para ti y esa otra persona del pasado se va a quedar, como quien dice, con la baba. Se va a quedar esperando. Porque ya su pasado, ya su cuartico de hora pasó. Tú le diste todo lo que le tenías que dar a esa persona. No lo supo apreciar, no lo supo valorar. Valorar, tú te valoraste a ti misma porque eso no quería decir que tú habías bajado los valores. Sencillamente, tú tenías tus valores bien puestos. Pero tú quieres así. Tú eres de querer así. Y eso no quiere decir que te hayas bajado. Sencillamente que ahora tú sigues tu camino derecho. Te consigues a alguien que viene para ti con una decisión de amor extraordinariamente bella para ti. Mira qué cosa tan bella. Dos cartas seguiditas. Y ahora tú tienes ese amor, ese mismo amor o más, quizás, para darle a esta nueva persona. Y esa otra quedó como quien dice, ahí quedó. Ahí rodó. ¿Quién le manda? Es el karma lo que a esta persona ahora le está viniendo. Es el karma, déjame decirte. Y cada vez, quizás, hasta más enamorado. ¿Qué te parece? Eso sí, de verdad, es que es duro. Que ahora se encuentre y se dé cuenta que ahora sí se está enamorando, sí te está amando. Porque reconoce cómo tú le amaste. Y que ahora no le ames igual. Que allá no sea lo mismo. Que ahora le estés dando ese amor a otro. Qué dolor tan grande, Dios mío querido. Yo no quiero estar en sus zapatos. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. Te doy las gracias de una buena vez, de antemano. Porque sé que te vas a suscribir al canal, le vas a dar un like y vas a compartir el video. Estoy segurísima de eso. Un besito y nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.